de gta 5 esta vez vamos a echar unas carreritas con el canario ahora volverá se ha ido un momentito y bueno voy a enseñaros el garaje hasta que vuelva así que he hecho bastantes cambios la verdad el garaje he añadido bastantes motos así que vamos a verlo el garaje de la última autorización de moteros la verdad que a mí me gustaría pillarme la nueva moto la de las calaveras pero tampoco tengo pasta así que no sé qué haré si venderé coches o qué haré está siempre siendo la policía y no sé ni por qué pero bueno y aquí está mi garaje bueno así que ahora en cuanto venga creo que ya está aquí empezamos voy a cambiar la miniatura en directo pues es mi garaje esta es la moto que veis siempre esta es otra moto que tú me también esta es la de tres ruedas esta es la EXER esta es la de NOVISION la HAKUCHO la BATI y esta es una que me encontré por la calle la MP3 está bastante guapa esta sin tunear pero bueno está muy guapa bueno ya he vuelto el canario yo estoy en directo que pasa buenas tardes buenas tardes ojo buenas tardes uno va más buenas noches que buenas tardes me pene le ando igual ya eso sí quedan las carreras vengo vengo tú me quiero pillar la nueva moto la de la calavera tío pero la han quitado ya que va tío creo que no como la hayan quitado me voy a cagar en todo cagables que va no la han quitado la de Halloween solamente creo que? no que va no que era solamente algo de Halloween no no la de Halloween si el coche de Halloween lo ha dejado tío el del año pasado tu lo tienes el del año pasado que? tu tienes el coche de Halloween del año pasado cual es el coche de Halloween? tu mira en San Andreas en la página de San Andreas ok el lowrider este raro ni idea es la mía tu no lo tienes? no lo tienes pues no me suena mucho no me suena mucho no me suena mucho pero si te fijas ese es 550.000 joder ahí me han dejado un comentario va eh pero vale me parece correcto nada Carlos que dice en un rato jugamos y abuso que quieres que le diga hola 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 leerme weiss ya te he leido weiss ya te he leido weiss ese es Juan el que esta comiendo tu quiero la nueva moto de calavera tío la de la calavera no tengo suficiente dolares yo me he leo yo me he leo carreras que? que si hacemos carreras si no tengo suficientes dolares tío para comprarme la nueva moto tu ves eso normal no muestro no muestro osea una moto que guste dos millones tío donde coño vamos dos millones si tío joder es que esta carilla eh que mas esta tan guapa tío dinero 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 aprende algo dinero ajá minecraft invítame a unas carreitas o te invito yo no espera que me estoy uniendo ya va no sé si hacer un directo me da pereza lo que tu veas me has invitado a algo? no, no se carga nada bien en serio? en serio? que pasa? se carga ya no, no y viene tu hay alguna carrera entre tu y yo o? entre tu y yo vale o un parkour hay una carrera una carrera una carrera una carrera un parkour venga esto ya lo hice esto ya lo hice esto ya lo hice esto también esto es un nieve esto creo que lo hice hace si esto ya lo hice vale pues una carrera y luego eso luego vamos a hacer un parkour si vamos a hacer la idea del partner a lo danirep tío dividir el directo entre más de 90 metros diarios pues no se tío que poner 99% imposible 2.0 pues venga este tiene que estar guapa Te invito Juan Dime Si te invito Te invito Ya te invito Va, no me he uno Voy a ir ahora a hacer un directo ya que estamos Vale, la cargo al directo Vale Vale, lo que darías ahora mismo por una almohada, tío ¿Qué? Lo que darías ahora mismo por una almohada ¿Por qué no tienes una almohada? Sí, pero en plan para el cuello, ¿sabes? Tengo aquí molido ¿Vamos empezando o qué? Sí, espera Tengo una llamada crítica Te pongo como el driver o como... ¿O cómo? Te pongo como el driver solo, ¿no? Sí Ya ha empezado, ¿eh? Va, espera ¿Está dando esto? Vale, ya está Yo la bati Ya ha escuchado, tío Me encanta Venga, tú Venga, ya Bueno, chavales Parece comelo Toda que me hecha ya con una almohada driver Ay, ¿qué pasa, chavales? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Tío, que al final Que al final a Bromplay nos denuncia por copyright Ya LOL No, 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 no Espera, espera Que te espero Te espero Muchas gracias Ya está Pues estoy saliendo Ahora Estaba ahí comiendo Ahí se me queda el cereal en la traiga, ¿eh? Que nada Que estaban aquí en un directillo así Medio subaos Me he vuelto a matar, tío En serio ¿Cómo es matar? Venga, te voy a esperar Piquín Gracias Ya, venga Nada Hemos echado un cifilla Nos hemos aburrido Y nada Pues ahora estamos aquí con el coteado ¿Y qué nos cuenta más, Nathal Driver? ¿Qué? ¿Qué más nos cuentas? Nada Somos bastante buenos en el FIFA, la verdad Sí, vamos Las skills Me escribes de Ronaldo, tío Sí Y me he ido por un barranco La verdad ¿Qué pero? Va Ah, sí Es que ahora va a ir lo difícil O sea Esbo las acrobacias Mira, ya tenemos un seguidor Hola, buenos días Buenas noches Buenas tardes, seguidor Tú si quieres vas tirando A lo mejor es el cio, ¿sabes? Un cien, ¿sabes? No, ahora se ha ido Ya no está Ya se ha ido Tengo una cota No voy a comentar en plan Como un payaso ahora En plan Haciendo bromas y tal Pues más que nada Porque son las 12 de la noche Y estoy cansado, ¿sabes? No sé si me entendéis La sensación de que quieres acabar con tu vida Y me he vuelto a matar Hostia, hostia Esto no puede ser Hostia Se toma el porculo, ¿no? Es que hay de suicida siempre, tío Sí, sí Vale, me voy a matar Clarísimo La cosa es frenar Me ha caído el lado del punto, tío Tío, pipa Ah, esta carrera creo que la jugué Contra la valla Espérate, espérate Que me estoy pegando contra la valla, tío No Esa carrera La jugué, sí, es chunga Ya, ya, me he dado cuenta Tío, te has hablado del punto, tío Joder Leni, ya está, tío No quiero frenar Me gusta la velocidad Otra, venga Joder, tú Voy haciendo la mierda esta No queda, espera A mí, loco Venga, va Pero date prisa No te suicides Ah, mira He frenado, he frenado No He frenado, he frenado Uy, ya está, ya está Espera Va muy adelantado, tío Espérate un poco Ya me estoy yendo a tomar por culo Tranqui así que no te vayas ahora a estas por ahora que por la rampa todavía si estás esperando son de estabas y no sé dónde estoy yo estaría dando un arbusto parece ser violación a la post y más no había que reiniciar porque coña reiniciar ángel es un payaso ahora pero ahora venga me he vuelto a matar la carrera tío no me gusta nada en plan me estoy matando a las portes y palco y palco estúpido ya hay otro mío tranquilo tú y esto en el caballito y suco como coño lo paseo eso caramba vale vale joder es que había un puto tubo y está intentándolo pasar por arriba es que no había que pasar por ahí tomar por culo estoy matando todo el puto rato en serio después es el único la vez así estás aquí sí y también la grinda se acabó de brindar con una moto tío de carrera ya suele pasar la verdad en gta lo que no va la vida real lo que está aquí ya es que gta es la polla está muy bien hecho imagínate el 6 imagínate el 6 imagínate el 6 joder ese debe ser tío eso será la letra como has pasado esta rampa tío en plan esto por la derecha está demasiado ya lo sé tío pero te estaba viendo tío y me desfiste y me he caído oye tú ahora se me está resistiendo la mierda de la rampa en serio esto se coña no 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 me lo creo que hijos de puta por hijos de puta tío sí porque te pasas el el container ya no sí claro porque estás ahí y piensas que tienes que ir más rápido pero vale vale es que eso es un par no querías un parkour o un parkour de motos sí pero parkour parkour no tú creas no parkour de motos chido ahí está ya está otra vez te lo he hecho no 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 malito bidón me cago te murió güey muy bien muy bien ya está tú me voy a cagar en todo lo cagable tío ahora no paso la rampa o qué me pica la cabeza sí que no hay que ver nada te me pica me estoy cabreando eh joder no hay que tener un que dice flipado ni de broma ni de broma llego bueno ya veas sí que se llega tranqui esa rama pasa me la pasé creo que en play 3 esto es más complicado escucha esta mierda es más complicada que el crías fuso tío ya tú si yo no puedo ni subir tío bueno pues no puedo subir esto imagínate lo que hay más adelante ya tío en play 3 no sé cómo coño me la paseo o sea fue algo pues short a ver la tenía por aquí abandonada esta carrera he dicho pues vamos a jugarla lo que no es lo pillado la segunda parte no la tercera pero es que no lo entiendo es que no lo entiendo lo de la puta rampa tío no lo paso me cago en me cago en me la he liado es que me echa para atrás osea me echa para atrás vale ya lo entiendo joder what the fuck vale no lo entiendo me cago en la puta tengo un sueño no lo entiendo tengo un sueño joder vale ahora ahora me cago en la puta y muero ¿tú has visto como he muerto? a mí me ha pasado eso a mí me ha pasado eso antes yo creo que esta parte es fácil en verdad no no es fácil la rampa no es fácil si es fácil no tío osea yo me lo he hecho a la primera antes pero ahora no puedo pasármelo me está poniendo muy nervioso bien 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 lo he hecho lo he hecho lo he hecho no se como pero lo he hecho me ha ido mas podra tío tú me ha estado poniendo de los putos nervios la rampa eh que te vas a acabar tío que 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 como voy a acabar dices te vas a acabar muerto tío joder que está contigo o estrellados de la meta puta rampa tronco no 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 esto me lo paso yo por mis huevos tu vuelta parte de que es complicada no si yo me la paso esta guerra y me acuerdo más o menos pero esto mierda no sé por qué coño no la paso tío es que con la hagut o qué pasa que es todo chungo que no 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 lo he hecho bien y estás por la parte de los buses no es fácil esto bien pero claro no y me caigo me cago que pasa la rampa te lo comunico pasada si no te caigas no te caigas por ahí voy a matar a alguien puta rampa de miedo es que está mal hecha o sea no lo que pasa es que el creador dijo vamos a hacerlo y hoy está mal hecha un reto ala ala venga claro que sí joder vale vale bien bien estoy en la meta ya tío que dices también está mejor lo que noto difícil eh mejor ya la meta o no qué si quieres que pase la meta ya o no eh venga ya se ya está qué cabrón tío creía que no ibas a acabar me cago en la puta estoy poniendo muy nerviosa le estoy poniendo muy nerviosa y yo nervioso no no es que soy un grado del parkour qué coño es que me he puesto muy nervioso bueno tío cuando ya había conseguido hacer la puta rampa y cago te lo he preguntado y se lo que es que le ha pasado ya tío pero yo digo pues joder me acuerdo que el final creía que era difícil digo pues no se lo pasará pues a la primera uy que rey no sé si hay unos salvándonos ah dale ya ah no pues 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 lo repetimos no dio a un río a un río y ahora hacemos esta ruta de la marca ahí está ah 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 echarlo al tío este por porque el de los dos gordo nada digo que se unaste el tío este no o sea no querías pasta si bueno y que pasa pues con menos gente más pasta que va yo creo que es al revés eh pues me voy a poner el lavado base el lavado base tan 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 ah 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 Juan Dime ¿Investamos o qué? Dime ¿Qué bache llevas? Hacia el torno Ah, bueno Si somos más o menos igualados ¿Y el otro cual lleva? Ah, el otro se ha ido Yo llevo el bus Bueno, el centro no me da que corre más Madre, tú te coge el rebufo Y no frenaba esta mierda Tú, esta carrera Sabes que podía ser de drift Estaría tu heavy, tío Ya, lo es Mira, estas cubas son to cerradas Es que este coche para drift Viene de booty, tú Además que vengo de jugar al Need for Speed Ya, sí te he visto ahí derrapándolo, duéndolo todo Pillate el Need for Speed, tío No me gusta ¿Por? No, no me mola Pero soy más de... De Crewe ¿De Gran Turismo? No, de Crewe El de Ubisoft El de... Que es otro de Estados Unidos Tú, no he visto nada O sea, no he visto la puta valla Tú, pero pillate el Need for Speed Está muy heavy, tío No, tío Me gusta Muy caro, además Para lo que es, es muy caro No, pero ahora cuesta creo que 20 pagos o algo así, eh O 10 incluso, no sé Con las rebajas Antes había una rebaja, pero ahora la han quitado Que va, pero ahora me han puesto una rebaja de noviembre No, pero igualmente no me gusta el Need for Speed Vale, vale Me gustan juegos de coches, pero el Need for Speed es como un juego raro A ver, en verdad es un juego de rapar y todo A mí lo que no me gusta es que es muy oscuro Ah, bien A lo mejor Yo siempre he sido más de Gran Turismo Sí, a mí también me gustaba Gran Turismo ¿Y hasta el volante? Sí, yo también ¿La Play 2? Yo la Play 2 y la Play 3 No, pero yo tenía mi padre, porque yo tenía como 4 años Esto, pero el Gran Turismo 5 y el Gran Turismo 6 Era una copia bestial, eh Ya Pero que fue de llegar de Gran Turismo 5 a Gran Turismo 6 Es decir Pues vale, ¿no? O sea, nuevos mapas, nuevos coches y ya está Todos los juegos tienen una copia de ese mismo ¿Qué? Mira, el Far Cry 4 es una copia baratísima de Far Cry No El Far Cry Primal es una copia barata de Far Cry 4 Que de Carlos, somos unos payasos A mí también me lo ha dicho Aquí En los comentarios aquí de los payasos ¿Payaso tú? Eso sí, es verdad Lo grabamos a ver siempre No sé por qué ¿El qué? Digo, voy a grabar y se venga yo también Venga luego, ¿por qué? Si lo voy a grabar yo Pero bueno ¿Pero qué te está diciendo? Si tenéis un punto de perspectiva entre yo que soy bueno y ángel que es malo Te voy a matar No, tío, es que no O sea, no estoy nada concentrado Madre mía, qué leche me he dado Aunque he traído y me he pegado la leche de mi vida, ¿vale? Venga, es que este coche no corre, tío Me he cao en la puta Me sacas una distancia en recta Impresionante Y no frena No frena, tío Es que he tenido como adelantadísimo, ¿sabes? Estaba frenando, o sea, no me jodas ¿Has visto que lo he hecho ahí, intentado por volar a hacer? ¿Qué? Con lo de... Yo soy el buen de que se me había hecho Lo de Hugo Creo que ha sido eso No te entiendo nada Ah, vealo Sigo con retraso los mensajes Eres un cabrán Bueno, con un poco de retraso, ya lo sé Eso es YouTube Carlos, hey ¿Te ocurre un lámino o qué? En cada componente es de mi personaje Es muy épico Nos pillamos ahora los dos en el centorno ¿El qué? Nos pillamos ahora los dos en el centorno Sí, pero otra carrera, mira, la autista Sí, otra, sí, sí Es que GTA, tío, parece mentira Que ya han pasado ya tres años, tío Es que es la polla ¿Qué? El GTA, tío No O sea, es que yo Todavía No sé cómo coño no me podía aburrir En tres años viciéndome Pero viciéndome No lo entiendo, tío A ver, replí tres Y ahora Joder No lo entiendo Encima que saquen contenido, tío Y todo Y los DLC son gratis, ¿sabes? Sí, sí Si dices, joder Quita a todo el mundo Que va, tío Que sea una gente que mola más Con más gente No, tío, porque nos da menos dinero, tío Que va, nos dan más Cuanta más gente haya Nos dan más dinero Hostia, FMJ, tío Se ha olvidado Completamente Y el Osiris Y el Reaper ya ni te cuento ¿Quién sabía de qué? El FMJ ¿El qué? El FMJ No sé qué es eso Un coche desario Creo que es el único que va con coches tuneados Ah, no Tú y yo son los que van con coches tuneados Además, creo que no Ya Tú, va más rápido el centerno que el tú, tío Clipa Que va, tío Es que tiene rebufo y alcance El Protossel más rápido de GTA V Vamos a eliminar a los demás Vamos a darle por detrás Que va, tío No seas guarro Lo bueno es frenar y dejar pasar a la gente Y ver cómo se estrellan No me jodas Vale, lo controlamos Tío, se arroza un puto coche, tío Alá, se me ha ido Tú, pero El peloto, tío Tocó un poco en la hierba Y se va a la puta, ¿o qué? ¿Dónde está el otro? Hasta adelante Tú, pero tiene un coche sin tunear ¿Cómo es todo adelante? No, no lo tiene sin tunear Es imposible Tú, que no lo pillo en este entorno, eh No, ya, ya No, ya me chopa Me chopa, ya, me chopa Dios, te tienes que esquivar, tú Es que mi coche gira muy bien, ¿sabes? No, ya, es que el central no No, muy, muy, muy bien Venea muy bien Sí Vale, tú, la ha vuelcado Oye, se ha matado al otro Sí No, pero no es el Ah, claro, porque es el segundo Vale, tú, dame por detrás, cabrón Sí Ahora, ¿y este coche? Yo no lo tengo Dios, aquí la gente va a matar Madre Te vengaré No sé, ha sido Madre, madre Has salido volando Como Dios No jodas Casi te me cruzas, tío Cuarto de cuarto, tío Cuarto de cuarto Muy bien Matados entre vosotros Anda Ala, que se acaba la carrera Que ya ha puesto 10.000 pavos Me va a volver pobre, tío Tío, claro Me mato al final de la carrera, tío No, tío Menos de 10.000 pavos Todos No sé, que ya que la carrera más larga Pues nada, muy bien, ¿no? 10.000 pavos menos Ah, no? Bien, si no se acalce la apuesta menos mal Que si no La repetimos, ¿no? ¿Qué? Que la repetimos No, 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 mira Acrobacia, le cruce Esa, tía Tu presión imagínate, quítales, eh Porque si ya hay mucha, ya es un horror Que va, tío, pero mola más con más gente No, tío, es que no guardean ni mola ¿Qué? Que es que guardean ni no mola No, tío, pero te renta más En este caso Si no, no podemos sin contacto, aunque mola más con contacto, la verdad Ya, pues vamos allá ¿Qué me pillo? No sé qué pillarme Pues yo creo que me voy a pillar ¿Qué? ¿Fautizas a pillar? Uno de carreras Yo voy a pillar el Tyrus No, el R7B Sí, yo también ¿Pero lo tienes personalizado? No Va bien Uy, que no tengo pasta Que soy pobre Yo ahora sí que soy pobre Y que no me puedo comprar ni una puta moto De dos millones Tú, pero tú ¿A ti te parece normal que no me pueda comprar una moto de dos millones? ¿Te parece normal que no tenga un yate y tú sí? Pues sí Ahora sí, es que sí me parece normal ¿Para qué te voy a mentir? Payasos ¿Cómo va a estar con los payasos, tío? Es mole ¿Qué? Madre, 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 madre ¿Qué has dicho, tío? Que como ganen no tenés los payasos, esto es ni un modo ¿Y a ti? Tú te voy a dar una crogacia más guapa Pues la vas a ver ¿Qué dices, Ángel? Mira, has visto que la crogacia más guapa he hecho No, no he visto Pues se mola Es verdad Madre, madre, rebufo, ¿no? Este tío lo está pillando con gnosas Dios, qué cabrón Me ha guarreado Me ha guarreado Me ha guarreado Y a mí, guarrearme no, ¿eh? A mí, guarrearme no Tío, hay que guarres la gente, tío Es por eso no quiero jugar tanta gente, tío ¿Qué te lo he hecho yo? Sin querer Tienes una caja, tío Tú, que te lo he hecho yo sin querer Es que tú me has puesto en medio Hostia, y se lo he hecho a otro sin querer también Como hay muchos caminos por donde ir Pues claro Se me pone la gente en medio, tío Y ahora no remonto yo ni de broma, tío Nada, sí, sí, que me remontas Me tendrán que matar todo, por lo menos, ¿eh? Vale, uno se ha ido a la puta Vale, creo que lo pilló O no, no sé Vale, lo pillo, lo pillo De sobra De sobrísima Voy a ver si pillo primero A ti te han dado la unificación de 250.000 de pasta ¿Qué dices? 250.000 Sí, vale La van a dar antes del 10 de noviembre a todos los jugadores Por jugar a GTA ¿250.000? Sí ¿En serio? Sí Vale, el tío se va a la verga Sí, se va a la verga ¿En serio? Sí ¿A mí me han dado todavía? ¿A mí me han dado? ¿A mí me han dado? Sí ¿A mí me han dado? Te la darán a lo largo de estos sillas Supongo Guay A mí me han dado eso todavía ¿Quieres ver otra acrobacia guapa? Sí, la quieres ver, la quieres ver Creo que estás primero o segundo Segundo Vale, me la he jugado mucho ahí, ¿eh? Dejándome Joder, está jodido pillado primero No se deja el cabrón Yo es que no quiero dar al tío que tengo delante Porque no me ha tocado Y yo tampoco le he tocado a él Vaya, ha volcado, ha volcado Y me he chocado Ah, bien ¿No? Vale, espérate A ver si Si me lo quito de encima Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí O no, no Me va a coger el bufo Tengo aquí justo delante Primero Bueno, si salió el tío este Tiene que ser rápido Y sencillo En plan No jugármela mucho Porque si no Me la vas a curar todo el rato Bueno Uf, uf, uf Me la estoy intentando liar En el segundo Ahora voy a ir primero ¿Te vas primero? Sí El tercero ahora No, se me ha doblado el coche Uff, hostia, qué putada He perdido Tú, hey, qué putada más grande Se la lia, se la lia Se la lia, se la lia No, pobrecillo 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 Qué putada más grande Se me ha doblado todo el coche Espera, espera Que parece que también Lo ha cagado El tío sí que se la liao Porque me da pena Estamos como compañeros Y se la liao Joder Y al final Ya no me queda matar Pues ya, a veces que sí Buah, tío Voy a quedar segundo Vaya mierda El tercero, no te quejes No me lo creo 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 Hola, hola, hola Me caigo A tomar por culo Nada, quinto Muy bien Muy bien, quinto Claro, de lujo Tú, ¿podría haber pillado primero? Sí No podía haber pillado No me vuelve cuarto Hola, y me vuelve a tocar Siempre me voy a la mierda, tío Siempre No sé, tío Yo estoy mazo sobao Y ni me entero de las cosas Ah, voy a hacer aquí Más acrobacias Para que quede bonito Lo hacemos ahora Del motos o algo, tío No No lo controlo No lo controlo Hola, venga Toma el por culo Claro que sí ¿Por qué, coño, siempre Tienes que caer boca abajo, tío? Cuando haces mazo Tres, 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 tres Tres, tres, tres Yo voy cuarto Ah, ¿ese eres tú? Sí Uy, qué cabrón Uy, me ha matado Uy, qué payaso Dios, tío Es que un viernes Joder Cuesta mazo Uy Lo voy a dar dislike Pues no, malve Madre Hay de motos Hay de motos Que va, tío Me renta más Hay de urbano La de vida nocturna, tío No, tío Aquí va, tío No te rayas Tú sabes que, Felipe El otro día Se durmió jugando al ordenador No salió Estaba yo con Skype Y se soba Estaba haciendo un grupo Algo Sí, tío Arrancando Y empezaron a gritar Y no se despertaba Esto que le dije a Felipe Tú que estás en mí Dice Que no, tío Yo no he dormido A mí Pobre, macho Esto es muy heavy No sé de qué te sueñas Lo único que se hace Es dormir en clase, tío ¿En serio? No, en verdad no Pero tampoco es que haga muchos ¿Sabes? ¿Que tampoco? Que tampoco es que haga muchos En plan Trabaja y tal Pero tampoco es que haga Un ejercicio físico increíble Ya Yo ayer, tío Tuve biología Y hoy He tenido Dios Es que Esa pisa que mañana Hay capi, tío Si, no, no Si, si Yo lo pienso Tranquilo Uy, le voy a echar a Carlos No, no, fuera a Carlos Carlos No te queremos Qué violento Ay, Dios Joder, tío ¿Te has echado? No Se ha ido él Te lo juro que no lo he echado Alobro no me quiere Pues me voy No No, te he dicho que te vayas ¿Qué vayas, Ángel? Te estás poniendo el alerón Chalo de Vayas, tío Este tío es tonto, eh Y eso tú Pero es que aún no le ha salido bien, tío Hay que llevar el drift La etapa le ha salido de puta madre Pero Has ido tú el que ha salido volando No, tío Yo voy normal Con mi carbonizador Me he trabalando poco a poco Y al final Así la rampa ya ha salido volando, tío Joder Te has tío Que antes con tu vida Pues vienes y te vas Porque es un payaso Este es mi puta directo, ¿vale? Tete Y bueno Vale, vale Un segundo ¿Jugamos los tres al Battlefront? Al Battlefront Uf, qué perecía Es que Battlefront es una gasperilla Pero los tres ¿Pero los tres? ¿Pubo? Bueno ¿Qué son los tres, tío? Ya, tío Si vienes a mi casa y me cambias el juego Primero Pues puede ser Va, tú Voy primero Voy primero Increíble ¿Qué dices tú? Estrellate, anda Por favor Venga Si no la cago O saco ya mucha diferencia a todos No te creas No sé, porque Con los del freno de atrás O sea, si no la cago Esta rampa es la chunga Tú, pero si tenemos ya aquí Ya, pero como tienes que frenar y tal No sé, en verdad Pero Creo que lo saco Yo creo que ya en esta curva te pillo En la bajada Esta canción Estoy escuchando una canción nega Que acaba de decir biches Tú, yo también, tío ¿Qué emisora es? Los santos Seguro Sí, sí, sí Los santos Sí, yo también lo estoy escuchando Sí Es la hostia de la canción, eh O sea, cuidado, cuidado, cuidado Me voy a clamar, no Con la fuera de este cuerpo Esa canción, tío Voy a tardar mucho ¿Cuántas vueltas son, tío? Dos Dos Pues la carrera, por sí, dura cinco minutos Así que A ver, nos queda una vueltecita O sea que Ah, bueno, que voy abriendo el pato Tiene que haber apagado ahí, lala, tío Ángel, ¿es tú? Sí Sí Bueno, Ángel, ¿estás aquí? Yes Estoy aquí Es que el tío ha volado antes, tío O sea, se da la risa, padre Joder Me he puesto dos ruedas durante un segundo, tío O sea Imagínate Ángel, como me des por detrás Te juro que voy a tu casa a pegarte Eso no es muy mal, tío Tú verás, eh La salud de tu casa y de tu familia depende de esto Sí ¿No? El contrario ¿El tuyo? El contrario Sí ¿Quieres volver a ver tu casa? ¿Qué? ¿Que si quieres volver a ver a tu casa? Sí Vale ¿Te has caído? Venga No, no me he caído Se me ha doblado el coche, tío Qué brindado O sea, de que el karma actúa, eh Espérate Carlos Eh ¿Qué? ¿Qué dices que le pete la casa? Sí Ángel de mierda, tío Tengo miedo No sé si te voy a pillar en nada, tío Y a esta curva de algo de puta madre y al que tengo aquí Prácticamente Tío, la misma curva donde hay Se te ha cortado la voz, eh Pero de una forma bestial ¿Verdad? De la misma zona En la misma zona donde el tío de los santos ha escuchado, ha dicho de biches, tío Lo ha vuelto a decir a Gil Ya Es un hombre que te trae, tienes Uy, se me dobla el coche, tío Todavía me han pasado un par de veces, hijo de un huevo Lo mejor es que vas a ganar Tío, pero en esa canción mola un huevo Cuando haces un salto que hace de BOM Ya Toda América Fuck yeah Que me iba a pillar, decía En por culo, cabrón Es que la he cagado, tío Es que la he cagado, tío Es que la he cagado en el coche, tío Sí El mongomaguin este raro Pues tío, a mí no sabe coger las mierdas estas, eh En las tuberías Carlos, te ha molado lo que me ha mandado por Instagram, ¿verdad? Sí, me ha molado Te lo ha mandado todo el mundo, tío Pero está guay, eh Y ahora hay ganas que me gusta la Big One Theory, tío Bueno, aquí no lo sabes Contiendo a Penny Vas a McDonald's Te preguntan ¿Qué quiere? Dice, me da una hamburguesa A la huérfana Y dice, ¿cómo es eso? Sin papas Dios tonto Fuera Vete, vete de mi puto directo ya Es tan puto malo que es bueno el final, tío Claro, menos y menos, más ¿Ves? Joder, ¿cómo es el ataque estudia este año, tío? ¿Qué jugamos? ¿Un Battlefront, entonces? No, tío Un Battlefront es caca Pero es lo único que tenemos los tres, tío ¿El Battlefront es caca? Pues vamos a reventarles La cabeza Y además Tengo que volver a cambiar el directo el nombre, tío Y me da una pereza que flipas Hostia, tú Yo ya no hago más directos que yo he hecho tres Esto ya está Esto ya es los narices Que se hacen directos, tío Uno de InforSpeed Otro de FIFA 17 Y este de GTA De InforSpeed Y la verdad es que me gusta Sí, es que InforSpeed es una mierda Como tu madre ¿Quién ha dicho eso? No, mi madre Mi madre es una persona ¿Qué ha dicho en blando en serio? A lo Qué perdozo, hijo de puta Las canciones de GTA son una mierda, tío Ya No, las canciones de barrio negro, tío Eso son mola mucho Poner el Battlefront Aquí no le Pero hacemos una última carrera Y ya vamos O sea, aquí no le mueven las canciones de negro, tío A mí Sobre todo la del 6-something Pero si esa no es negro Es la polla que es francés La de 6-something I'm giving up you Oye tú Pásamela la de 6-something La mala La que me ponéis vosotros O sea, te voy a poner en el canal, tú Ah, vale, esa es la de Hall of Fame Esa buenísima Esa buenísima Esa hay que volver a ponerla, tío Sí, tú, pero yo no me acuerdo de qué autor era, tío Yo ya la tengo todavía Así que Mano, pues si me lo tío y lo agrego a mí y listo, Spotty Esa canción es... Es Dios, esa canción, ¿sabes? Sí, sí, esa canción es la de Hall of Fame No, no, no Lo es... Lo es muy chica La de Hall of Fame 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 El más malo que puedas pillar es ese Pues eso hay que ponerlo antes de ir acá, tío Sí a lo... Para que no echen, ¿no? Claro Has pagado 12 euros, ¿no? Pues ahora no entras Dios Al límite No me ha quedado grabado, tú Al límite, tú Sí, sí Yo a lo mejor no voy mañana, tío ¿Qué? Tío Que no van a ir la meta Tú, tío, pero vente Si es que vamos a parar buena esa, Juan Vamos a pasarlo bien Pero que yo voy a... Espera un poco, Ángel Voy a ir la siguiente Tú, tío, pero vente... Vente mañana Ángel, espérate un poco Vale, vale, yo me espero Vente mañana Vente mañana Espérate, que me he matado otra vez Ni siquiera ha cogido el punto, tío Eh, Carlos Vente mañana, tío Vente mañana, tío No antes, eh, Ángel, no antes Que también se va de Lidl y Ladri, tío No, no... Viene casi al final No sé No... O sea, vamos al siguiente Tú, pero... Porque el siguiente va a ser la mejor de la temporada, tío Claro Y además este, fin de semana, sábado y de Juan Claro, tío O sea, por una semana que puedo, tío Que estoy casi siempre en el pueblo pueblo, tío Claro Y además pillamos la de la mejor jornada, ¿sabes? Han hecho anuncios hasta en Twitter, se ha hecho trending topic y todo en España Me cago en Tú, tío, el Carlos 20 Tío, ¿por qué no te vas a venir, tío? Claro Que la fiesta no es la que mola, la que mola es cuando vas con mucho Uy, pero si igualmente van a ser bastantes A la culpa te falta servir Ser 5, tío No vamos a llegar ni a 5 Tú, E4 Cuidado ¿Quién es? Fernández, Juan, tú y yo Seríamos Y ahí en más, González, Iñaki Y Antonio Iñaki y González no van ni de broma Iñaki sí que viene No, me lo ha dicho Iñaki sí que viene, que está en el grupo y ha dicho que sí Ahora que me lo he dicho de nuevo, ahora mismo Ángel, espérate, tío Dale, que... No sé, a través de la... Que sois todos los veis, tío Tú, bueno, yo creo que mola, Lía O sea... Tú vengas, que yo estoy Espérate, Ángel, eh Es que todavía me he matado como 4 veces en el mismo sitio, tío Ángel pasando de todo ¿De qué? Espérate un momento que me he matado como 4 veces Me va a dejar de moverme Pero bueno, es que me da pereza Te da pereza dejar de moverte Sí Eso es cuando empiezas a correr, ¿sabes? Y te da pereza parar porque no puedes Lo mismo Tú puedes, pero no quieres Tú venga, cuando os conectéis a avisar Espera un poco, tío, no seas Vale ¿Cómo? Tú no vienes porque no vienen las tías, cabrón No, tío, porque cuando tenemos más, menos más Tío, pero... Pero si el otro día fuimos... ¿Cuántos fuimos? Javi Eh... Fernández, Carlos, y tú Claro, tío, si fuimos... Sí, pero no sabías que venían Ibas a venir igual Eso es lo que tú piensas Sí, no sé, lo todo estaba planeado Mentira, no estaba planeado Tío, no sé, o sea... Yo creo que lo vamos a pasar muy bien Tú, es chazo Que mola Tú, pues si la de la semana que viene es una cualquiera, tío Como las que haces durante todo el año Te da igual O sea, mira, ¿qué prefieres? Eh... ¿Un GTA normal o un GTA edición... Edición coleccionista de lujo? Y no sé qué más Mira, ¿qué prefieres? ¿GTA normal o GTA de mando? No, 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 no Os voy a poner bien el ejemplo ¿Qué preferís? ¿El GTA edición no sé qué pollas Pero sin poder poner muchos jugadores Y no poder jugar con vuestros amigos? ¿O el GTA normal y jugar con los amigos que queráis? Pues a ver, si hay buenos payasos Pero si todos son mis amigos ahí en Capi ¿Y empiezo a hacer amigos? Pero escucha Que si... Que si me hemos ido a la época Pues llevas a tu casa, ¿sabes? Te lo casas antes todo, tío Ahí es que te lleva Ahí quieres amigos cuando tienes una puta Espera, que estoy haciendo el signo de Audi Es un valor de Audi Es un cabrón que me gana ¿Qué ha pasado? Hoy segundo Hoy segundo Tú sabes, me da una pereza demasiado grande ahora Hacerme un bate en front, eh Tú venga, los cuatro Unos tres Uf, tú, que mal estoy mal Me encanta que viernes Es que no sé, tío El Battlefield es una mierda Pero en verdad, ¿sabes? Hostia, si me ha dicho Tú ya, saya la beli cuatro bro, tío Fuerte mierda, tío Fuerte mierda, tío Tú venga, vení su salvator A ver, voy a cerrar el directo ya ¿Qué? Tú venga, vení su salvator